¡Qué bonito! ¡Qué curioso, qué bonito! Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol ¡Qué bonito! ¡Qué curioso! ¡Qué bonito! Que haya idiomas, mil maneras de decir amor ¡Qué curioso! Que haya guerras, que haya treguas, que haya paz ¡Qué bonito que es el ritmo del baile! ¡Esta es la palma! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué curioso! ¡Qué bonito! 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 ¡Qué bonito!